Un año nuevo. Voy a leerles esto nuevamente, yo sé que ya lo escucharon y que además está en su inbox en mail, pero se los voy a leer de nuevo. Porque siempre pienso, el nuevo año, entonces todo el mundo hace su resolución de año nuevo. Pero tenemos que hacer resoluciones sustentables, sostenibles, que realmente sostengan nuestras vidas, que nos hagan evolucionar, que sostengan a nuestras familias, que nos sostengan como raza, para poder seguir evolucionando. Y hemos tenido un par de años interesantes, con el COVID, con todos los cambios. Y mucho de eso para muchas personas fue muy traumático. Y lamento eso. Pero también nos invitó mucho a ir hacia adentro. Las personas tuvieron que ver cómo necesitamos cambiar. Tenemos que sanar nuestras relaciones. Tenemos que comenzar a amarnos a nosotros mismos. Tenemos que poder fluir, cambiar, reinventarnos. Y eso es lo más importante. Esa capacidad de crear desde un lugar de amor en cada momento. Y transformarse en más. Y creo que eso es lo que el COVID nos hizo. Tuvimos que cambiar. No teníamos otra opción. Y en ese nivel, además de todo el sufrimiento y las tristezas y las personas que murieron estando solas en la familia, y eso fue extremadamente triste, no estoy tratando de negar eso. Pero, de verdad, necesitamos cambiar. Y hemos visto esto. Entonces, la resolución de Año Nuevo para un Nuevo Mundo, a mí me gusta mi lista, porque creo que es perfecta. Es mi lista, supongo. Creo que la cosa más importante para la humanidad es sostener la paz y la dicha. Y también comprarse un par de zapatos muy brillantes en su color. Así tienen pies felices. Es muy importante tener pies felices. Entonces, puede ser un verde claro, puede ser rosa, puede ser plateado, o Swarovski, o Swarovski, lo que sea que quieran. Pero necesitan levantarte el ánimo. Me parece que esa es la primera resolución que hay que hacer. Y si tienes estos zapatos, también tienen que tener un par de gafas que hagan juego con eso. O sea, no importa lo feos que sean, siempre y cuando se vean felices. Entonces, tienes zapatos felices, y tienes tus gafas felices, y después andas caminando por ahí, sonriendo. Eso también es importante. Y si necesitas inspirarte más, puedes hacer algo como ponerte la música Rocketman, como que tengas ese movimiento, el Elton John, este ritmo, y eso está bueno. O si eres de América del Sur, un Ricky Martin, un movimiento Torrey, un Ricky Martin, lo que sea. Pero tienen que tener ese ritmo sucediendo. Y todos salir al mundo y dar dicha. Entonces, ya tienen sus zapatos, y tienen sus gafas, tienen su ritmo, tienen su sonrisa puesta, y van a salir y entregar eso al mundo. Entonces, ¿cómo pueden ustedes llegar a ese punto? Primero, primero hay que aprender a amarse a sí mismos, y soltar su imagen. Estén dispuestos a verse ridículos. Yo estoy dispuesta a verme ridícula. Y después van a empezar a crear desde un lugar de dicha interna. Y no importa la edad que tengan, porque tenemos edad, sus cuerpos van a reflejar esa energía vibrante. Ustedes vieron a mis maestros anoche, ¿no? Bailando y bailando y bailando. Bailaron, ¿verdad? Sí, sí. Trabajan todo el día y danzan toda la noche. Como si tuvieran 18 o 15 todavía. Y otra cosa que les pueden enseñar, es a dar lo mejor de sí en cada momento. No importa si durmieron tres horas nomás, o se quemaron la mano completa, o tienen un trombo en el pie, o tienen 100 años, siguen saliendo, y dan lo mejor de sí. A veces, solo a veces, funciona. Pero, no, no, funciona, funciona. Y todo fluye. Y todos se divierten. Entonces, eso es lo que significa dar lo mejor de sí en cada momento. Voy a consumir amor, no miedo. No, no quiero que mi vida sea el reflejo de una telenovela mexicana. Quiero que refleje amor, que refleje dicha, paz, empoderamiento. Todas esas cosas positivas. Puede haber un poquitín de drama, claro. Pero no demasiado. Siempre un poquitín de drama es lindo, ¿no? Pero como el picante que uno le pone, la salsa, ¿no? No le pones toda la salsa sobre todo lo que comes, ¿no? Y después no tienes el sabor de nada. Y esto, yo creo que es una de las cosas más importantes. Y eso es... comenzar a apreciar. En vez de quejarse. Alaben, aprecien, busquen cosas para apreciar. O inventen cosas para apreciar. Simplemente aprecien. Aunque no haya nada, aparentemente, siempre van a poder encontrar algo. Y empiecen a enfocarse en eso. Y se van a encontrar con que van a comenzar a crear desde esa perfección. Y después van a empezar a abrazar su experiencia humana. Y después van a empezar a amarse a sí mismos en forma incondicional. Y después comenzarán a crear unidad. Y esto es lo que necesitamos. Eso. Es verdad, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Necesitamos amor. Y cada ser humano en el planeta es lo único que quieren. No saben cómo encontrarlo. No saben dónde encontrarlo. Pero ustedes sí saben ahora. Y ustedes tienen que mostrarle a otras personas eso. Que está aquí dentro. Está aquí dentro. Dentro de cada uno. Y después eso sale hacia afuera. Entonces, eso. Es mi nueva resolución de Año Nuevo. No se engañó, no fue verdad eso. Para un nuevo mundo. ¿Sí? Así que sí. 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 Zapatos. Gafas. Elton John. Elton John. Etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Así que llévense esta lista consigo. Léanla. Pónganla en la pared. Y pregúntense. ¿Estoy haciendo esto? O si no, van a crear su propia lista, ¿no? Pueden crear una lista mejor. Y pónganla al lado de esta. Y hagan eso. Pero que sea algo que sea sustentable, sostenible. No, creativo. Que dé. Abundante. Eso es lo más importante. ¿Sí? Sí, sí. Así que este es mi mensaje de Año Nuevo. ¿Ok? Gracias. Visita nuestra página web por libros, películas y los hermosos centros de retiro donde ella comparte su sistema tan simple y a la vez poderoso que está transformando vidas alrededor del mundo.